Hefford 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 Comedor de cocina O sea... El otro día la... Comedor de cocina donde estaba, no me acuerdo El otro día la lié con el... Con el Adri ¿Por qué? Estamos jugando juntos ¿Sabes? Y yo pues... Tengo una mala racha ahora en el FIFA No sé qué pasa que... Pésil Y... Y pues... Pues estamos jugando no sé qué Dices que sí Si eres malo No sé para qué te compras el FIFA No sé qué, ¿sabes? Y le digo yo a Adri Si la has metido ya 600 euros Le digo... No, mentira Le digo... Venga Adri, venga... Venga... Si no sabes... Te cojo y le digo... No me hagas pensar como... Como piensan los demás de ti, Adri Tío... Estás haciendo lo que dicen los demás, ¿sabes? Que tú... Que tú le hagas metido 600 euros Le digo, ¿sabes? Digo... Y tengas un equipazo de millones No lo puedes comparar con el mío que vale 40.000 monedas Que lo estoy jugando yo día a día, ¿sabes? Que no llego ahí, le meto la tarjeta de crédito Y ya tengo un equipazo, ¿sabes? Pero aquí a malas Hablándole a malas, ¿sabes? Y se queda callao, pum, ¿sabes? Y... Y... 5 segundos para la inserción Y me empieza a hacer los pasos, todo el rato callado No sé qué, no sé cuánto Pero a malas, a malas Ahí sabes cosas Sí, 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 no sé Claro lo sé Y oí un chaval, estábamos hablando ahí No sé qué Y me dice... No, el Adri tiene un equipazo No sé qué El Adri tiene un equipazo El Adri tiene un equipazo Que le ha metido 600 en Napos No sé qué Y me dice... Ah, vale... Por eso tiene este equipazo Dice que le ha tocado esto en el sobre Lo otro, lo otro Claro, tío Pero si lo todavía en el grupo Lo dijo Digo... Estos 600 pavos ya... Están abriendo aquí, tío No sé si... Voy a hacer frío ¿Puedo hablar aquí? Ayúdame, ayúdame, ayúdame ¡Cambio cargador! Estoy corriendo aquí atrás, que aquí viene Recargando No... Es que... No sé qué han hecho los otros, tío Yo flipo, eh Te cubro, levanta Te cubro, levanta Qué puta madre, hombre Chaval, no te veía, tío Qué puta madre, hombre A ver... ¿Con la habitación? No, está en el pasillo Tengo agente aliado en pie ¿Por qué la gente es tan tonta? Pregunta No sé... No sé... Me ha sumado y estaba... ¿Aquí está mirando alguna cámara o algo o qué? Sí, sí, yo No sé... No sé... No sé... No sé... Aguanta... Sin prisa... Sin prisa, sin prisa, amigos ¿Cómo morís ahí? Había dos en el otro lado, un muerto y un plis, tío No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Hostia, me acaba de picar un mosquito Me cago en su puñetera madre No sé... Cuando yo te diga, Adri, me marcas la... Esos refuerzos, ¿vale? Para guiarle la mierda por abajo ¿Qué hacen la gente, tío? Son tontos, de verdad, tío Me tiran hasta los huevos Una colgada ¡Tiene portada la pared! Un atacante ha encontrado una bomba Protéjanla 10 segundos 5 segundos para la inserción Los atacantes han localizado una bomba Barrera activada Para hacer la bola aquí Madre mía Ahora sacaré el dios Viva desplegada con éxito Estoy recargando Viva desplegada No hay que usar estas ventanas Son buenísimas Ahí se han pinchado Voy a recargar Está en la escalera Lo estoy diciendo hace media hora ¿Qué hacéis cerrados ahí dentro de la puerta? Como voy a dar vuestra puerta cerrada Lo reviento, tío ¡Faul la puta, tío! Victoria de los defensores Enemigos eliminados Madre mía, cerrar las puertas, tío ¡Qué asco de gente, tío! ¿Qué es la puerta de la puerta cerrada? ¿Cuál? La de la izquierda ¿Dónde estaba yo? Pues la de la izquierda Mira, es que se ha ido, ha sido No se cierra las puertas en bombas Nunca, tío Nunca, nunca Nunca Es que es de manual Díselo, José Mándale un mensaje y todo Yo le mando un mensaje ¿Cómo le mando un mensaje? ¿No se ha ido? Tío, le mando un mensaje Le hice de todo Aparte, el que he matado ha sido raro Porque le he disparado Y cuando deja de disparar O sea, ha caído el suelo Cuando ya había dejado de disparar Y no sé O es el lag, el juego O yo qué sé, tío Es la llaga Debemos localizar una bomba Están aquí El drone ha localizado una bomba Adiós El lag tiene la culpa Está ahí muy rápido por aquí Este es cuando era el principal Por si salen O no es cojones Cinco segundos y fuera Han encontrado una bomba Vayan a esa posición Y desactivenla Sí, qué guapo Hasta el arma Mira, qué guapa Hasta el arma juego Que sí, pesado Que sí Hasta el arma juego Mira, mira, mira el otro Me dan la rabia La rabia del lag, ¿viste, tío? Cuando me hicieron un tiro Alguien Ya, ya se han matado Entre ellos Ya, ya se han matado Ya, ya se han matado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!